Hay muchas opciones y herramientas diseñadas para que puedas hacer crecer tu negocio en Amazon. Este vídeo tiene como objetivo presentarte Seller University, donde puedes encontrar más información sobre estas opciones y herramientas. Aprenderás a navegar a través de Seller Central, podrás entender fácilmente los identificadores de los productos, cómo conseguir la aprobación de las categorías y mucho más. Para lanzar un negocio exitoso y mantener el rumbo, sigue los videotutoriales gratuitos, ya que cubren cada paso de las ventas y desmitifican el proceso de venta en Amazon. Domina Seller Central aprendiendo herramientas y aplicaciones clave. Los cursos de Seller University enseñan a los vendedores lo que necesitan saber cuando lo necesitan, desde agregar productos y administrar precios, hasta aumentar tu visibilidad y recibir y enviar pedidos. El siguiente paso es saber más sobre las tarifas, los pagos y cómo mantener con éxito tu cuenta de Amazon. La elección de programas como logística de Amazon ayuda a los vendedores a centrarse en la creación de negocios, mientras que Amazon se ocupa del almacenamiento, envío, devoluciones y servicio al cliente. Puedes obtener información sobre publicidad, registro de marcas, ofertas y cupones, productos hechos a mano de Amazon y más. Visita Seller University para conocer varios programas de Amazon y por qué son importantes para tu negocio y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Comprender y emplear las herramientas a tu disposición es solo el comienzo. Amazon agrega continuamente ideas y oportunidades de lanzamiento para que tu negocio siga creciendo. ¿Quieres saber cómo? Desde la página de inicio de Seller Central, coloca el cursor sobre la pestaña Desempeño, selecciona Seller University y haz clic en Comenzar aquí para ver la guía de inicio rápido. Esto te ayudará a poner en marcha tu negocio. También puedes explorar temas adicionales para mejorar tu conocimiento de la plataforma. Estos videos también están disponibles en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Amazon Seller University. Visita sellercentral.amazon.com y comienza a aprender hoy. Gracias y feliz venta.